bueno bueno esta chida es la desbarrancada que nos metimos mi perro y yo cuando te percibo una jauria de perros y te dejen de corretear porque caíste en una barranca que está de la chingada el asunto ¿verdad tú? si está buena la desbarrancada esto es una aventura ¿verdad perrito? bueno las heladeras están muy mojadas, muy enlodadas y muy rectas para poderlas subir sé que es de este lado a ver que sale